Y lo que nos hemos preguntado nosotros es, vale, y si ha habido gente que se ha hecho ya sus reservas en Semana Santa, ¿qué va a pasar? Pues está con nosotros Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué derechos tienen ahora mismo los consumidores respecto a esas reservas de hoteles, a esos vuelos? ¿Podrían reclamar si no les dejaran salir de la comunidad? Sí, sí, clarísimamente. O sea, aquí no hay nada que discutir ni que tengamos que pelearnos de alguna manera con la empresa para convencerla, para pedirle un favor. Porque tenemos un real decreto que se aprobó cuando se declara el estado de alarma, poco después, cuando estábamos en confinamiento, donde se planteaba ya un derecho de los consumidores a recuperar dinero por servicios que no pudiera disfrutar. Y es un real decreto donde esa norma en concreto, ese artículo, está prorrogado. Hoy está en vigor. No se trata de que nos cancelen el viaje, el servicio, el vuelo, el espectáculo al que hubiéramos contratado para acudir. Se trata de que nosotros mismos, por una restricción, un cierre perimetral, porque estemos en cuarentena, ni siquiera hace falta que estemos enfermos, sino porque estemos en cuarentena, ya podríamos argumentar que en cumplimiento de medidas aprobadas por las administraciones tenemos derecho a que nos devuelvan el importe de cualquier servicio que no vayamos a poder disfrutar. ¿Y podrían contraargumentar hoteles y compañías aéreas el tú me has hecho una reserva cuando las cosas todavía estaban en el aire, al albur de las últimas decisiones políticas? No, lo único que les permite la ley a los establecimientos, a los hoteles, a las agencias de viajes, a las aerolíneas, es proponer al consumidor una alternativa. Y podrían proponerle un bono. Lo que ocurre es que, claro, si me das a elegir entre recuperar mis mil euros o que me des un bono de mil euros, yo me quedo con los mil. Ahora, si me das un bono por un 30% más del importe que yo he pagado, igual hay consumidores que se plantean que venga, que no les pasa nada por esperar, que dejan que la empresa se quede con el dinero hasta que dentro de unos meses lo utilicen. Pero, de entrada, yo como consumidor tengo derecho pleno, según la norma, a recuperar hasta el último céntimo del dinero que haya abonado en concepto de contratación del servicio o reserva. ¿Y se podría hacer también un cambio de fechas? Es decir, con lo que eso conlleva de cambio de temporada, que yo no sé si ahora en pandemia existe lo de temporada alta o temporada baja. Es decir, no me puedo ir en Semana Santa, pero igual me quiero ir en julio. Exacto. Partimos primero de que yo como consumidor tengo derecho pleno a recuperar mi dinero. Y ahora, le planteo la alternativa a la agencia de viajes. Oye, ¿qué te parece si dejo que te quedes mi dinero y cambiamos la fecha, pero me mantienes el precio? Bueno, es un acuerdo entre las dos partes. Entonces, igual la agencia dice que en esa fecha los precios están más caros, pero nos va a aplicar un descuento para que contratemos o para que mantengamos el contrato. Qué sé yo. La cuestión es que, como de entrada yo tendría la sartén por el mango, porque soy el que tiene clarísimamente el derecho a recuperar el importe, será la agencia, la aerolínea, el hotel, que sea, el que me tendrá que convencer a mí de que les permita quedarse con ese contrato firmado y ese dinero en depósito para utilizarlo a posteriori. Ellas sabrán cómo van a intentar convencerme, porque si no, al final, si no me interesa, les diré que no. No, que me devuelvan el importe y que tienen un plazo breve para hacerlo. Muy bien. Pues Rubén Sánchez, gracias por aclararnos todos estos puntos. Portavoz de Facua, un saludo. Vamos a entrar.